A veces despierto con ganas de no amanecer Y seguir durmiendo, vaya que lo siento A veces me muero por decirle adiós El sueño que arde en mi pecho Y me da miedo el miedo Temo que todo se ponga feo Y justo cuando siento que te pierdo yo Hay algo que suena desde mi interior Es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Y cámbiame el mood Ven y dame tu actitud Quiero tener tu mente Y amarte fijamente No quiero nunca perderte Porque fue tu luz que me alumbró A mí del olvido me sacó Y de lo oscuro me libró Ahora no soy yo pues somos dos Explícame una cosa andaba descubierto Ahora llamo tu amor de escudo al pecho Ahora tu luz se va pegada al pecho Priste tu vida ya no vivo de eso Y es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Bueno yo recuerdo que miraba un TVT Mi vida alrededor Pero llegaste y me diste un nuevo amanecer Tú estaba oscuro pero me alumbraste Vida me diste, me rescataste Tú eres esa luz que ahora brilla Tú eres la esperanza de mi vida Tú eres el camino y la salida Y sin ti nada sería, nada sería Y es que explícame una cosa andaba descubierto Ahora llevo tu amor de escudo al pecho Ahora tu luz se va a pegar al techo Priste tu vida ya no vivo Y si eres un mal camino y me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Y es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y tú no te olvidas de ellas Porque tu amor a mí me pone de buenas Me pone de buenas Me pone de buenas Amén Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá el enemigo vencer a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Y no podrá el enemigo vencer a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Porque hay victoria, porque hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve, pero se siente en el corazón Y mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Que tu Espíritu nos llene, la iglesia se renueve Mueve tu mano, Señor Clamando estoy Clamando estoy a ti, Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me jures con la nube de tu amor Clamando estoy a ti, Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel Que tu poder descienda sobre mí Y que me jures con la nube de tu amor Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Clamando estoy confiando en tus promesas Que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza Clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí, yo te responderé, clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí Y que me jures con la nube de tu amor, clamando estoy a ti Señor Clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí Y que me jures con la nube de tu amor, que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza, clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza, clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza, clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte Y que tu gozo sea mi fortaleza, clamando estoy confiando en tus promesas Clama a mí, yo te responderé, y vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando peldaños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo Con Cristo es mucho mejor Y ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo estalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Diga A veces me siento débil Ya no puedo escalar Pero aquí hay que hacer Levanto mis manos al cielo ¿Y qué? Y Cristo fuerza me da A veces me siento débil Y ya no puedo escalar Y ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Y tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Y ya viene la recompensa Por eso puedo escalar A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerza me da A veces me siento débil Ya no puedo escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerza me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Esta en la panza es Para enlavar a Dios Si tú lo haces también Sientes lo mismo que yo Esta en la panza es Para enlavar a Dios Si tú lo haces también Sientes lo mismo que yo Y siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube en el cielo Está deslumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube en el cielo Está deslumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánimes El ruego y oración Estaban todos unánimes El ruego y oración Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo Y desde el cielo Y desde el cielo Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname con vos Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor ¡Gracias!